Hay personas que tienden a comprar productos de belleza por redes sociales y no se tienden a verificar si son legítimos o no, pero hay serias consecuencias a la salud por utilizarlos. Veamos este particular caso. La euforia por probar un cosmético nuevo le ganó a María. Compró por internet una base de maquillaje después de verlo en redes sociales. La usó durante una semana y después comenzaron las complicaciones. Y ya llegó un punto en el que me puse muy roja, con muchos brotes, ya me daba mucha pena salir y me ponía más base porque para taparlo intenté como remedios caseros, etc. Y pues no, como que nada funcionaba. Lo barato le salió caro. Por no revisar que el producto cumpliera con los estándares de calidad y no fuera clonado o pirata, terminó en el consultorio médico. ¿Qué enfermedades le provocó su uso? Y nos puedan ocasionar alguna conjuntivitis o una sobreinfección bacterial. Así es como queda la piel después de utilizar maquillaje clonado o pirata. De acuerdo con portales de seguridad informática, la falsificación de productos de belleza es la segunda estafa más común en redes sociales. Incluso la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos advirtió que este año podría aumentar 11% la venta de este tipo de productos. Hay tres formas de estas malas prácticas que están en contra de la ley. Una es la piratería. Otro que es el sobre rellenado o el rellenado de frascos originales. Incluso se han detectado en cosméticos piratas productos con arsénico, plomo, que pueden ocasionar problemas importantes en la salud. El precio de los productos tampoco garantiza que tengan la mejor calidad. Debemos fijarnos en la fecha de caducidad, ingredientes y número de lote. Ante cualquier signo de comezón o enrojecimiento en la piel, la recomendación de los especialistas es suspender su uso y consultar a un dermatólogo. Con imágenes de Miguel Bernal y Gael Chávez, Jessica Muguel, Fuerza Informativa Azteca.